Muy buenos días a todo el pueblo de Venezuela, establecemos este contacto en directo para trasladarnos a esta hora, a la parroquia 23 de enero en el municipio de Bolivariano Libertador, donde se encuentra Javi Agni Chirino, en torno a lo que son los 25 años del día de la divinidad, 4 de febrero. Buenos días Javi Agni, cuéntanos. Así es, muy buenos días a Barri, en este momento nosotros iniciamos esta transmisión desde el cuartel de la montaña, así como tú lo indicabas, ubicado en la parroquia 23 de enero, donde ya van a iniciar lo que son los actos conmemorativos para conmemorar 25 años de la dignidad nacional. En este momento se va a realizar una parada militar a cargo del movimiento histórico militar 4 de febrero y 27 de noviembre, encabezado por aquel capitán de ese 4 de febrero de 1992, Diosdado Cabello, quien va a estar al frente de esta actividad que se va a realizar acá. Vamos a ver parte de lo que son los preparativos y cómo se va a dar inicio esta parada militar. Comando Histórico Nacional del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992, Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Fría. Atención, Fires, a discre, chum. Buenos días, combatientes. Quedan a la orden de mi capitán combatiente del 4 de febrero de 1992, Diosdado Cabello Rondón, hijo de esta revolución y de nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Fría. Atención, Fires, a discre, chum. Adelante, mi capitán. Atención, Fires, a discre, chum. Buenos días. ¡Atención, Fires, a discre, chum. Atención, Fires. Queridos compañeros, 4 de febrero, ustedes combatientes de ese día histórico para cada uno de nosotros. Ustedes soldados, nosotros soldados, todos los que estamos aquí, familiares, amigos, recordamos este momento de una manera extraordinaria. Recordamos cada instante, cada momento, cada situación que nos trajo 25 años después aquí a este cuartel, el cuartel de la montaña, puesto de comando de la operación Zamora, operación, o de la orden de operaciones Zamora número 1, del 4 de febrero. Y venimos aquí hoy a rendirle honores al grande, a nuestro líder, a nuestro jefe, a nuestro hermano, a nuestro camarada, al gran Hugo Chávez. Y nos llena de una profunda emoción y sentimientos encontrados de lo que ocurrió ese día. Aquí estaba el comandante Chávez, el 4 de febrero. Aquí estaba el puesto de comando presidencial. Ustedes, cada uno de nosotros, estaba en su puesto de combate de ese día. Con una sola ilusión en el alma y en el corazón. Luchar por una Venezuela libre, soberana e independiente. Para cambiar de raíz el viejo modelo de la Cuarta República y transformarla en un sistema que garantizara la mayor suma de felicidad a cada uno de los venezolanos y venezolanas. 25 años después, ahí está el 4 de febrero. Bueno, todavía no se han escrito las cosas que ocurrieron. No se ha hecho honor, sobre todo a ustedes, los soldados que estuvieron ese día. A los familiares que sacrificaron todo. Lo que ocurrió luego del 4 de febrero, persecuciones. Contra ustedes, contra su familia, contra todos nosotros. Y hoy, debemos acoger la máxima del comandante Chávez de mantenernos unidos, ante cualquier circunstancia y ante cualquier situación, la unidad de los soldados patriotas. La unidad de nuestra fuerza armada. La unidad de nuestro pueblo. Para garantizar la patria por la cual salimos a luchar aquel 4 de febrero. Atacados todos, cada uno de nosotros. Individualmente, podemos ser presas fáciles de quienes nos atacan. Si estamos unidos, no podrán con nosotros ni hoy, ni mañana, ni nunca. Hoy debemos gritar a todo pulmón. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva! ¡Que vivan los soldados del 4 de febrero! ¡Que vivan los soldados del 27 de noviembre! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro pueblo! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Avícre! ¡Chul! ¡Atención! ¡Fir! Soldados de la patria, combatientes del 4 de febrero y 27 de noviembre. ¡De frente mar! ¡A conformar el 4 de febrero! ¡Chave vive! ¡Chave vive! ¡Chave vive! ¡Chave vive! Ahora vamos a pasar Ahí donde está nuestro comandante Vigilante, como siempre Vamos a refrendar Con nuestra firma Con nuestro corazón El compromiso Del 4 de febrero El juramento que hicimos con nuestro pueblo El juramento que hicimos Con nuestra patria Y pase lo que pase Y en cualquier circunstancia Nosotros debemos mantenernos unidos Para seguir construyendo La patria soberana La patria independiente La patria socialista La patria bolivariana La patria chavista ¡Adicre! ¡Chum! Continuar en su puesto Quedar en su puesto Ok El personal profesional Superiores Que deseen Tomarse foto con El 4 de febrero A los alrededores El dron Lo va a estar grabando Con sus soldados De aquel 4 de febrero Por orden de mi capitán Diosdado Romper filas Un poco para ilustrar Hay un dron filmando Y desde arriba Se ve la conformación Del 4 de febrero Todos los acontecimientos Que dieron fruto A lo que fue Aquella rebelión militar Del 4 de febrero De 1992 Es importante Recordar Y rememorar Cómo era Venezuela En aquel momento Cuando sucedió Aquel 4 de febrero De 1992 Una época En la que gobernaba Carlos Andrés Pérez Y el pueblo Estaba sumergido En una fuerte Crisis política Económica Y moral Que fue lo que motivó A estos soldados A estos aguerridos De la patria Retomar Esas banderas De Simón Bolívar Retomar Ese pensamiento Zamorano Para alzarse En armas Contra ese sistema De gobierno Neoliberal Que mantenía En opresión A ese pueblo Que mantenía Ese pueblo Sumergido En la pobreza Debido a las políticas Neoliberales Que se implementaron En aquella época Y que solamente Generó más pobreza Para el pueblo Aquella rebelión Militar No solamente Se produjo En la ciudad De Caracas Sino También se realizaron En otras ciudades Importantes Del occidente De nuestro país Como Maracay Valencia Aquellos objetivos Fueron logrados En aquellas otras ciudades Cosa contraria A lo que sucedió En la ciudad De Caracas Y que fue lo que llevó A que el para entonces Teniente Coronel Hugo Chávez Pudiera anunciar Que no fueron cumplidos Los objetivos Acá en Caracas Allí nació Y allí por primera vez El pueblo venezolano Podía apreciar Un nuevo rostro Que se convertiría Luego En el líder Más importante De la historia De nuestro país Hugo Rafael Chávez Frías